El día de hoy, bajo ninguna circunstancia, creamos que hay un asunto decidido de género. Esto violentaría por completo, se estaría brincando muchos de los procesos que hoy todavía no están en marcha. Hoy ni siquiera se han establecido ni las metodologías ni la situación de qué tipo de encuesta. Y si va a haber una participación igualita que lo que estamos viendo para lo nacional, para las coordinaciones estatales. Entonces, sí te agradezco que nos permitas este espacio para aclarar. Es válido que una compañera, un compañero o varias compañeras o compañeros se posicionen y tengan esa pretensión. Eso es legítimo, pero lo que no se vale y sí tenemos que aclarar es que no hay una asignación de género ni para Veracruz, ni para Tabasco, ni para Chiapas. Ninguno de los nueve estados donde se van a contender gobernaturas. Y en este caso, para la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, no hay una asignación de género a priori. Si esto lo hubiese, el Comité Nacional lo estaría informando a través de los comités ejecutivos estatales. Y obviamente tu servidora como representante de comunicación lo estaríamos difundiendo. Pero el día de hoy, eso es completamente falso.